Ya no voy a vivir con tu chantaje Ni vengas a hacerme mi mundo cruel Busca otra tonta ilusa que te aguante Porque pa' atrás no voy a retroceder Busca otra tonta ilusa que te aguante Porque pa' atrás no voy a retroceder Me tienes harta del maltrato y tus insultos Estoy cansada de tanta humillación Ya ni siquiera dormimos juntos Y en la calle te la das de gran señor Ya ni siquiera dormimos juntos Y en la calle te la das de gran señor Lo que quieres es que calle y que me aguante Después dirán que la mala soy yo De aquí yo sigo caminando es pa' delante Me importa un bledo del mundo su opinión De aquí yo sigo caminando es pa' delante Me importa un bledo del mundo su opinión Pa' delante es pa' allá Pa' allá es que yo voy Pa' allá es que yo voy Porque para atrás Ni pa' coger impulso De aquí yo sigo caminando es pa' allá Pa' allá es que yo voy Porque para atrás Ni pa' coger impulso Lo que quieres es que calle y que me aguante Después dirán que la mala soy yo De aquí yo sigo caminando es pa' allá De aquí yo sigo caminando es pa' delante Me importa un bledo del mundo su opinión De aquí yo sigo caminando es pa' delante Me importa un bledo del mundo su opinión Ya te lo dije que yo sigo caminando es pa' allá Ya te lo dije que yo sigo es pa' delante No me detengo a escuchar ni una opinión Porque yo soy la que vivo este calvario Y en mi frente una cruz llevo en honor Cuando la gente rectifique lo pasado Al fin y al cabo la mala soy yo Cuando la gente rectifique lo pasado Al fin y al cabo la mala soy yo Pa'lante es pa' allá Pa' allá es que yo voy Porque para atrás Ni pa' coger impulso Pa'lante es pa' allá Pa' allá es que yo voy Porque para atrás Ni pa' coger impulso Oh, 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 oh